Bueno jóvenes, vamos a comenzar tomando lista. El tema de hoy está bien interesante y vamos a tener doble actividad. El día se va a ganar doble puntaje. Entonces, atención al tema jóvenes, participen y ustedes se van a salir con doble puntaje en su bolsillo, como quien dice, de esta clase. Bueno, atención a la lista. Profesor, disculpe que lo moleste, dice Jeremy si lo puedo aceptar. Jeremy, vamos a ver. Ah, ya, sí, sí, gracias. Aquí habían tres en la sala de espera y no los había visto. Ya, muchas gracias. Listo. Atención jóvenes, por favor respondan a la lista. Mario Acosta. Presente. Profesor, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué hará gusto? Ha faltado. Nick Alejandro. Presente. Y a Carlos Bonilla. Ha faltado. María de Los Ángeles. Presente. Listo. Britney Bulgarín. Presente. Listo. Juan Diego Castro. Juan Diego. Presente. Ya, listo. Andrea Chancay. Presente. Listo. Jeremy Gaibor. Presente. Carlos de Alán. Presente. Listo. Seguimos con Dani Gamboa. Presente. Listo. Belén Gamboa. Presente. Dylan Ibañez. Presente. Kenneth Heine. Presente. Listo. Roy Jiménez. Presente. José Lecaro. Presente. Ashley Mendieta. Presente. Mariana Moreira. Presente. Aileen Ortiz. Presente. Alison Parrales. Presente. Mathew Kijije. Presente. Ashley. Profesor Pírez. Profesor Pírez. Buenas tardes. Buenas tardes, profe. Buenas tardes, ¿qué tal? Profesor Pírez. Ha pasado, profe. Muy bien, Ángel. Muy bien, muy bien. Aquí estamos listos y dispuestos. Muy bien. A ver, alguien me estaba hablando antes de Ángel. Profesor Pírez. No la nombra, Suani Prieto. Ah, Suani Prieto. Ya, disculpe. Ya, Suani. No se preocupe si tiene sustancia. La verdad, profe. Ya. Cris Santos. Víctor Silva. Presente. Listo. Michelle Solorzano. Presente. Allison Sánchez. Presente. Jeremy Tenemaza. Presente. Ángel Vela. Presente, profe. Darío Vera. Presente. Dayana Vera. Presente. Y Israel Benítez. Presente. Presente. Listo, jóvenes. A ver, Kiara Augusto. ¿Ingresó o no? Sí, la veo en la pantalla, pero no me dice nada. Sí, sí, sí. Ah, ya. Listo, listo. Y Carlos Bonilla. ¿Ingresó o no? No, 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 no ha ingresado. Ya, jóvenes. Muy bien, listo. Hoy día se va a ganar dos notas. Vamos a hacer doble trabajo, doble actividad, doble taller. Así que prohibido fugarse, prohibido desconectarse, porque tenemos dos notas para ahora. Bueno, jóvenes, pero más que eso, el tema de hoy está bien, bien interesante. Malo que yo mismo lo diga, ¿no? Pero de verdad que es interesante porque esto nos va a ser útil en la vida, jóvenes. El tema de los dilemas morales. Ese es el tema número tres que vamos a ver en nuestra materia de formación cristiana. Muy bien. A ver, Ángel Vela. Tenga la bondad, Ángel. Lea el objetivo y la destreza. Ya, profe. El objetivo. Interpreta las soluciones a los dilemas morales y aporta soluciones reales. Destreza. Reconocer la importancia de dar soluciones morales basadas en las enseñanzas de la fe. Católica a dilemas y problemas morales. Espiritualidad nazarena. Tema uno. Madre Sarita. Una vida en búsqueda de la felicidad plena. Muy bien, Ángel. Muchas gracias. Jóvenes, eso es lo que vamos a estudiar y a desarrollar el día de hoy. Vamos a ver la importancia. ¿Por qué son importantes los dilemas morales? Pero antes de eso, vamos a comenzar con esta pequeña experiencia. Atentos, atentos. Este dibujito, que está lleno de signos de interrogación, este avatar, va a representar a un estudiante cualquiera. Un estudiante X. Sea de colegio o de universidad. Ese estudiante, al siguiente día, tiene un examen. Pero justo la tarde que se va a sentar a estudiar, lo llaman los amigos y le dice, oye, que es el cumpleaños de la mejor amiga de todo el curso y le vamos a celebrar la fiesta. Vente para acá. Vente que hay comida. Vente que vamos a pasar bonito. Vamos a bailar. Vamos a comer. Vamos a beber, etcétera. La pregunta es, ¿qué debería hacer o quedarse a estudiar? A ver, Ángel, tiene la palabra. Profe, debería quedarse a estudiar, pero nadie se va a querer estudiar así. Correcto. Es que ese es el punto. Pero, ¿por qué debería quedarse? Por responsabilidad. Yo creo que debería quedarse a estudiar porque si estudia, podría ya graduarse, podría ir a la universidad y puede ser en su futuro. Pero mientras está en la fiesta, no podría ser nada. Profe, pero cuando uno es joven y le invitan a una fiesta, claro que va a ir. Así se deja las tareas también. Así sea un pensamiento de ahora, pero en verdad se tiene que estudiar. Aunque sea a que pierda el examen. Bueno, hay muchos puntos de vista, así como usted. A ver, quiero otras soluciones, otros puntos de vista. ¿Qué debería hacer? Muy bien, gracias Ángel y gracias Andrea. Muy bien, excelente. A ver, ¿y los demás qué dicen? ¿Se quedan estudiando o mejor se van a la fiesta? ¿Qué dice Israel Benítez? Profesor, mejor no me quedaría estudiando porque de qué me sirve ir a la fiesta si saco malas notas. Ah, ya. Y si, Alison, ¿y si los amigos se resienten con usted y la sacan, le eliminan del grupo de WhatsApp? No, profesor, no me quedaría ni triste porque todos tenemos un amigo que es yo. Nunca nos quedaremos solos. Ah, miren, miren lo que nos dice Alison. Bien, muy bien Alison, muchas gracias. Muy bien, acá también nos dice, a ver, no sé exactamente, hay a Dylan, Dylan nos dice, le diría a mi amiga, le escribiría, le desearía bonito día, pero que no podré ir a su fiesta porque necesito estudiar. Miren, ahí tenemos otra respuesta bonita, a ver. Miren lo que dice Dylan, dice para, claro, de esa manera no se resiente la cumpleañera, ¿no? Pues le envía un mensaje, le llama por teléfono, hace videollamada, a lo mejor un rato, y le pide que le disculpe, no va a poder ir, pero que la quiere mucho, pero se dedica a estudiar. Bien, está bien esa solución también. A ver, acá vamos a ver otra solución que acá me da, creo que es Jeremy. Jeremy Tenenanza, sí, a ver. Dice, el profe dice, yo soy más pilas y llevo las tareas para estudiar en la fiesta, o mientras voy en camino, ¿qué tal esa solución? Que él le toma fotos al cuaderno y va ahí leyendo, va estudiando, ¿no? Eso dice Jeremy. O primero estudiar antes de ir, profe. También, ese es otro, Israel, muy bien. Primero, como quiera, me meto a estudiar días antes y así estoy libre para el cumpleaños. Es eso, otro punto, muy bien. Bueno, acá Belén dice, me quedaría en la casa porque así tendría un futuro próspero. Preferiría ya quedarse en la casa estudiando. Ya, jóvenes, excelente. Los felicito y les agradezco por participar así activamente. Así me gusta, joven. Entonces, esto es un dilema moral. Es una situación que a veces se nos puede presentar en la vida y que a veces es un poquito complejo y nos hace pensar bastante para tomar una decisión. En este caso es un dilema sencillo, podríamos decir. No es tan complicado, quizá tan difícil. Hay otros dilemas mucho más difíciles que se nos van a presentar en la vida. Pero así como ustedes hicieron, jóvenes, antes de tomar una decisión, uno tiene que ponerse a pensar, a razonar. Para eso Diosito nos dio una cabeza, un cerebro, para pensar y para tomar bien las decisiones. Entonces, en la clase de hoy, lo que queremos hacer es aportarles a ustedes más elementos de juicio para que cuando se les presente este o muchos otros dilemas morales que ustedes van a tener en la vida, ustedes tengan más elementos, más criterios como para tomar la mejor decisión posible. Entonces, jóvenes, vamos a comenzar por definir lo que es un dilema moral. Y ahí lo tenemos. Vamos a pedirle a Andrea, por favor, lea el concepto de dilema moral, Andrea. Son situaciones hipotéticas o reales que causan a la persona en un conflicto de valores. Lo que hace es dudar, pues cualquier decisión que tome tendrá consecuencias buenas y malas. Correcto. Es una situación hipotética. Hay un conflicto de valores porque habrán consecuencias. Eso es un dilema moral. Acuérdense del concepto de valores. Ahorita estaba leyendo también el chat y Andrea dice, podría tomar, dice, no, no, sí podría estar en la reunión, se lo podría recompensar con una salida a solas con la compañera. También. Eso, otra opción. Muy bien. Muy bien, muy bien. A ver, Dayana. Ya, listo, Dayana. No se preocupe, no hay problema. Entonces, jóvenes, muy bien. Eso es un dilema moral. Entonces, vamos a ver los pasos para resolver el dilema moral. Ojo, jóvenes, paso número uno, analizar el dilema moral. No hay que tomar las decisiones a la ligera, jóvenes. No hay que, lo primero que se nos ocurra, enseguida hacerlo. No, hay que pensar, hay que pensar, hay que meditar, reflexionar, analizar, antes de actuar, antes de tomar una decisión. Entonces, el primer paso es analizar el dilema. A ver, aquí les presento este ejemplo de dilema. Es otro ejemplo de dilema. Dice así. En la escuela se están robando las cosas de las mochilas. Los padres y profesores están indignados y quieren encontrar al culpable para sancionarlo con la expulsión de la escuela. María Paula sabe que su amigo Juan Fernando es el ladrón. Juan Fernando le dijo que si ella cuenta algo, nunca más serán amigos y que todos sus amigos le harían bullying. María Paula no sabe qué hacer. Pues si dice la verdad, pueden expulsar a su amigo. Pero si se calla, los problemas pueden ser mayores. Si pueden continuar robando en el aula. La pregunta, ¿qué debe hacer María Paula? A ver, vamos a echarle cabeza, vamos a analizarlo. A ver, ¿qué debería hacer María Paula en esa circunstancia? Levantando la mano. A ver, levantando la mano. A ver, o si no, utilizamos la dedocracia. Allá, vamos a preguntarle a Ashley. Ah, no, acá tenemos. A ver, Andrea, ¿qué debería hacer María Paula? Debería primeramente decir la verdad, porque la verdad siempre es la mejor opción. Y si se enoja, él tendría que entender que lo que hizo está mal. Así que tendría que dejarle como un tiempo y espacio para que él entienda que lo que hizo estaba mal. Y ahí para que se reconcilien. Aunque, aunque si los demás hacen bullying, tendrían que pedir perdón por lo que hizo. Eso sería algo lógico, ¿no? Ya, bien. Así es, Andrea, muy bien. Entonces, jóvenes, fíjense en este dilema. El primer paso es analizarlo. Así como lo hizo la compañera Andrea. Muy bien. Porque antes de tomar una decisión, siempre tenemos que pensar en lo que vamos a hacer o decir. Entonces, muy bien. El primer paso es analizarlo. Y Andrea nos ha hecho un análisis. Y ella ha dicho que, bueno, en este caso, pues, mejor sería decirlo. Porque a la final, si el chico se resiente o nunca más vuelve a hablarle, a dirigirle la palabra. Pero, bueno, a lo mejor ya con el paso del tiempo, incluso le sirve para bien porque se va a corregir y ya no va a seguir cometiendo sus errores, etc. Incluso puede servirle para bien, aunque en ese momento el chico se resienta y todo eso. Entonces, Andrea ha hecho ese análisis. Muy bien. Ese es el primer paso para resolver un dilema moral. El segundo paso, jóvenes, es identificar cuál es el dilema. En este caso, el dilema de María Paula es si decir quién es el ladrón o quedarse callada. Ahí está pensando María Paula. Mírenla a María Paula. Le duele la cabeza yo tanto pensar porque dice, ¿y ahora qué hago? ¿Y ahora qué hago? Entonces, el segundo paso es tener claro cuál es el dilema para poderle dar una solución. Tercer paso, mis jóvenes. Escribir argumentos a favor y en contra del dilema. Vamos a ver. Por ejemplo, argumentos a favor de decir la verdad. Ahí tenemos algunos, miren. Argumentos a favor de decir la verdad podría ser que hay que decir la verdad porque alguien que nos amenace no es un verdadero amigo. Porque este chico, según el dilema moral, le amenazó a María Paula, le dijo que si dice la verdad, que nunca le va a dirigir la palabra, que los amigos le van a hacer bullying, que ella no va a ser su amiga, etc. Entonces, una persona que amenaza, pues como que no es verdadero amigo, ¿no? Número dos, decir la verdad para liberarse de amistades tóxicas. Eso ayuda incluso si dice de una vez la verdad y ese chico deja de ser su amigo, por un lado mejor. Porque una amistad, un amigo que lo amenaza, un amigo que te obliga a hacer lo que tú no quieres, no sería un verdadero amigo. Eso más bien sería una amistad tóxica que nos puede causar muchos problemas, ¿no? Otra cosa. Tres, al decir la verdad, eso le permite escoger mejor a los amigos, porque ahí usted se va a dar cuenta quiénes son verdaderos amigos y quiénes no. Otro argumento podría ser, y es mejor dicho, de que al decir la verdad se van a terminar los robos en el aula. Y eso va a ser buenísimo, porque por fin los padres de familia, los profesores y los estudiantes van a estar tranquilos y felices, porque ya no van a haber más robos, porque ya se descubrió el culpable y fue sancionado. Sí, muy bien. Y otro argumento todavía, miren, puede ser que el amigo que está robando podría corregirse. Entonces, jóvenes, este es el tercer paso. Buscar argumentos, ponerlos por escrito. Argumentos son, jóvenes, esos pensamientos, esas razones de por qué habría que hacer una cosa y no la otra. Entonces, miren, tenemos ahí nomás cinco argumentos a favor de decir la verdad, y tenemos acá solo un argumento en contra de decir la verdad. El argumento sería de que se puede sufrir bullying o discriminación, porque eso sucede, ¿verdad? ¿No les ha pasado, jóvenes, en el aula, cuando estábamos en clases presenciales, que alguien hacía una travesura en el curso, llegaba el inspector, llegaba el tutor, y decía, ¿quién fue el que hizo tal cosa? Y nadie decía nada. ¿Sí les ha pasado o no? ¿Sí? A ver, Nick, ¿quería decir algo? Perdón, contaba las veces que han hecho eso. Ah, ya, pero ha sucedido, ¿no? Y les pregunto, ¿cómo solucionaron ese problema? A ver. A ver, ¿quién quiere contar? ¿Qué problema fue, Nick? ¿Cómo fue? No, no me acuerdo, eso sí. Ariana, ¿usted se acuerda? Ariana Moreira. Creo que una vez lanzaron algo a una luz que era el curso, que lanzaron algo para arriba, y la misma si vino a ver quién era el que pagó, algo así. Ah, ya, ¿y si se los delataron al culpable o nadie dijo nada? No, prometo, se pusieron a llorar. ¿Se pusieron a llorar? Sí, algunos, porque les echaban la culpa a ellos. Ah, les echaban las culpas a los que no eran culpables, así. Ajá. Ya, bueno. Entonces, miren, esos son dilemas, porque a lo mejor muchos de ustedes sí sabían quién fue el que echó el agua, pero no lo decían. ¿Por qué no lo decían? ¿Por qué no lo decían? A ver. Por miedo. Eso, había miedo. De que el otro compañero se enoje, de que me golpee, de que me miren mal, de que después me digan... O que nos amenacen con ya no ser nuestros amigos. Eso, ese es el miedo, que ya no van a ser nuestros amigos, que me van a decir que soy un chismoso con la Miss Mercy. En este caso era Miss Mercy la tutora, ¿no? Bueno, esos miedos, jóvenes, muchas veces no permiten resolver los dilemas morales. Pero cuando se les presenten cosas así, miren, ahorita estamos aprendiendo muchos otros elementos de juicio para poder saber qué es lo correcto y qué es lo que yo tengo que hacer. Tranquilos, jóvenes, que eso les ha pasado a ustedes, me ha pasado a mí cuando estaba en el colegio, también me pasó algo similar. ¿Quieren que les cuente una anécdota de lo que nos pasó en el colegio? Simón, una vez en el colegio, estaba yo, creo que estaba, creo que estábamos en noveno grado, no me acuerdo bien. El hecho es que después de un recreo, ya como que nadie, no nadie, pero muchos ya no querían recibir clases, estaban cansados, decían, uy, esa materia que ahorita toca es difícil y no le entendemos bien al profe. Mejor, ¿sabes qué? Dijeron, vamos a incendiar el basurero del curso. Imagínense, el basurero, el bote de la basura era de metal, era de lata y estaba lleno de papeles ahí el basurero. Y alguien había llevado un fósforo y le prendió candela ese basurero dentro del agua. Esa aula se llenó de humo, estaba todo negro. Y claro, enseguida todos tuvimos que salir porque nadie aguantaba el humo. Y bueno, entonces llegó el inspector y nos hizo formar en el patio, todos ahí de parte, y dijo, a ver, me dicen ahorita mismo quién incendió el basurero. ¿Ustedes creen que alguien habló? Nadie dijo nada, nadie, 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 nadie. Y en castigo nos estuvieron haciendo, no, en castigo nos hicieron caminar una hora alrededor de la cancha, pero caminando como haciendo zapitos. Así, dando briquitos, una hora alrededor de la cancha. Cosa que al último ya no podíamos ni pararnos y se nos temblaban las piernas porque nos dolía mucho de tanto hacer el ejercicio. Ese fue el castigo. Y a la final, bueno, creo que ninguno, nadie dijo nada, pero todos recibimos el castigo. Entonces, esas son cosas que pasan en la vida de estudiante, pero cuando usted vaya creciendo más y más, se van a presentar en su vida problemas mucho más difíciles de resolver. Y cuando usted no sepa cómo resolver, qué decisión será mejor tomar en esta situación, cuando usted no sepa eso, usted acuérdese de estos pasos para resolver los dilemas morales. Siéntese tranquilo. Primer paso, acuérdense, ¿cuál era el primer paso? Analice. Primer paso, analice. Siéntese tranquilo a pensar y analizar cuál es el problema. Segundo paso, identifique claramente cuál es ese problema que tiene que resolver. Tercer paso, comience a pensar argumentos a favor. ¿Qué pasaría? ¿Cuáles son los argumentos que a mí me impulsan a tomar esta decisión o a tomar esta otra? Entonces, usted vaya escribiéndolos en dos columnas para que al final usted pueda ver con claridad y cuál va a ser su mejor opción. Y le doy otro tip, otro paso que usted puede seguir para resolver el dilema moral. En este ejemplo de María Paula, que no sabía si contar quién se roba las cosas en el curso o no contar y quedarse callada, ese era el dilema. Mire, otra cosa que le puede servir es pensar qué dice la Biblia y los diez mandamientos sobre el dilema. Y por ejemplo, uno de los diez mandamientos dice, no mentirás. Si le pregunta a la inspectora María Paula y le dice a María Paula, ¿tú sabes algo quién es el que se roba las cosas en el curso? Y María Paula le dice, no, no sé nada. Estaría yendo en contra de ese mandamiento que dice, no mentirás. Además, hay otro mandamiento que dice, no robarás. Por tanto, la acción que hace ese chico de robarse las cosas de las mochilas está mal porque va en contra de los mandamientos de Dios, va en contra de la Biblia. Además, hay otra cita bíblica que dice que la verdad los hará libres. Entonces, mire, hay muchos argumentos desde la Biblia. La Biblia es como que nos ilumina. La Biblia nos da luces y nos dice, esto es lo mejor que tú puedes hacer. Lo mejor que puedes hacer es decir la verdad. ¿Se dan cuenta, jóvenes? Entonces, este es otro paso que hay que seguir para resolver de la mejor manera los dilemas morales. En este caso, pues, ya sabemos que la decisión o la opinión personal. Este es el quinto paso, jóvenes. Escribir la opinión personal y tomar la decisión. En este caso, la opinión personal me dice que conviene decir la verdad. Por tanto, la decisión sería decir quién se roba las cosas. Esa sería la mejor decisión, decir la verdad. Pero ahora les pregunto algo, jóvenes. Siempre hay que decir la verdad, sí o no. Sí, profesor. Sí, profe. Profe, profe, una pregunta. A ver. Profe, es cierto que ya confirma cuándo hay clases presenciales. Bueno, eso anunció el presidente, pero no, todavía no se sabe. Parfaito. Puede ser. Hay que estar atento. Hay que estar atento. No se sabe todavía. Sí, la verdad. No. Yo no lo vacunaron. No, a mí, a mí, a mí personalmente, todavía no. Ni la primera ni la segunda dosis. Pero a los demás profesores, prácticamente ya todos, ya les pusieron la primera dosis. Bueno, entonces, hay que esperar. Sí, profesor, a ella también le tocaba irse a poner vacunas. ¿Cómo? Que a ella también a un grupo le tocaba irse a poner las vacunas. Así es, así es. El día de hoy también. Muy bien, jóvenes. A ver. Ustedes me dijeron que siempre hay que decir la verdad. Pero les voy a poner el siguiente ejemplo. Vamos a suponer, vamos a suponer que un primo, un amigo tuyo, no sé, un pariente tuyo, un hermano tuyo, llega corriendo de la calle, le dice, quita, 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 que me voy a esconder porque me vienen persiguiendo, me quieren robar, me quieren matar. Y se mete en tu cuarto a esconderse. Y de repente viene un ladrón ahí, todo mal encarado, un delincuente, y te dice, oye tú, niño, niña, tú, viste a un chico que estaba vestido así, por aquí se vino corriendo, y yo lo estoy buscando. ¿Lo viste o no? ¿Dónde está? ¿Usted le diría la verdad? Si fuera un hijo, ¿y qué, profe? Es un amigo, profe, ¿no? Se lo viene buscando. Ah, no diría la verdad, ¿verdad? ¿Cierto? ¿Por qué? Porque el otro lo está buscando para hacerle daño. Entonces, usted no le diría la verdad para decirle dónde se está escondiendo, porque iría y a lo mejor hasta lo mata, ¿no es cierto? Entonces, jóvenes, ¿qué es lo que quiero decirles con esto? Que hay veces en que incluso es mejor no decir la verdad con tal de salvar la vida, con tal de hacer un bien más grande. Lo que yo les quiero decir, jóvenes, es que no actúen ciegamente en la vida, nunca, jóvenes. No actúen ciegamente. Ustedes actúen siempre con inteligencia. Siempre analicen, siempre piensen antes de actuar. ¿Sí? Muy bien. Ok, aquí también nos dice, Dani nos dice, no sé, profesor, porque no sé si el que se escondió le robó al que le persigue. Ya, ¿me? Muy bien. Esos son dilemas, jóvenes. Son dilemas morales. Muy bien. Entonces, ahí tenemos esta parte. Quinto paso. Y ahí terminamos. Ahora vamos a ver este pequeño tema sobre la espiritualidad de la Madre Sarita y al terminar este tema, jóvenes, van a hacer doble taller y se van a ganar dos notas. Así que atentos. Bien, jóvenes, ¿quién fue la Madre Sarita? En primer lugar, la Madre María Sara nació en la ciudad de Bogotá. ¿En qué país queda Bogotá? ¿Quién me dice? Colombia. Colombia. Bien, correcto. Queda en Colombia. De hecho, es la capital de Colombia. Bueno, pues, María Sara fue una mujer con una personalidad carismática, quiere decir, era una mujer muy activa, muy inteligente, muy dinámica, y tenía, como dice acá, una aguda inteligencia para captar, para observar la realidad de su tiempo y para saber cuáles eran las necesidades que habían en la sociedad de Bogotá para tratar de ayudar a las personas. Es así, jóvenes, que la Madre María Sara Alvarado Contón, antes de fundar la congregación de las religiosas dominitas de Nazaret, ella ayudaba muchísimo a las niñas que trabajaban todo el día. Habían chicas que llegaban del campo a la ciudad de Bogotá y trabajaban como meseras, en restaurantes, por ahí, haciendo limpieza de las casas, cocinando, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ella se dio cuenta de que esas niñas, por estar trabajando todo el día, no iban a la escuela, ni al colegio, y algunas no sabían ni leer, ni escribir. Entonces, ella se dio cuenta y dijo, pero estas niñas, si no se educan, estas niñas, ¿qué será de ellas en la vida? Siempre las van a explotar, o a lo mejor en algún rato hasta se van a ir por malos caminos, porque la pobreza muchas veces obliga, o no digamos obliga, pero se convierte en un factor de riesgo que como que impulsa a la gente a tomar malos caminos en la desesperación porque no tienen que comer, y ahí comienzan a haber robos, tráfico de drogas, un montón de cosas terribles. Entonces, la madre Sarita dijo, no, aquí tengo que hacer algo, aquí yo tengo que ver cómo las voy a ayudar a esas muchachas, y ¿saben lo que hizo? Ella comenzó a brindarles la comida, en una casa las recibía, les daba posada para que ahí vayan, descansen, duerman, después dijo, pero a ver, aquí yo puedo hacer algo más, y ella les comenzaba a enseñar a leer y escribir, por ejemplo, y otras muchas cosas. Perdón, Jóvenes. Entonces, de esa manera es como la madre Sarita comenzó con su obra. ¿Cómo se llama la congregación fundada por la madre Sarita? Se llama Dominicas, hijas de Nuestra Señora de Nazaret. Ahí tienen el nombre, miren, Dominicas, hijas de Nuestra Señora de Nazaret. Así le puso por nombre a esa fundación que ella logró crear en Bogotá. Hoy en día, jóvenes, esta congregación está presente en muchos países del mundo. De lo que yo conozco, está presente en Roma, en Italia, está presente en España, están en África, en la República Centroafricana, están en Colombia, ahí nacieron, tienen muchas casas, aquí en el Ecuador tienen varias casas, varios colegios, lugares para cuidar a ancianitos. Están también, ¿saben dónde, jóvenes? Están en Chile y si no me equivoco, creo que tienen una casa en Bolivia también. Es decir, están en varios, varios países trabajando, sirviendo y ayudando a los demás y eso es algo muy bueno. ¿Sí? Listo, jóvenes, entonces, miren, vamos a volvernos a conectar enseguida para hacer directamente los dos talleres. prohibido fugarse, prohibido desconectarse porque vamos a tener doble nota. ¿Sí? Listo, jóvenes, vámonos, nos conectamos enseguida para seguir trabajando. ¿Listo? Vámonos. 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 Vámonos.